Hola, mi nombre es Jorge, alumno de Canaway Academy. Estoy por comenzar mi quinto mes, nivel básico 5. Te recomiendo Canaway porque sus profesores son nativos. Ellos están siempre dispuestos a enseñarnos y a resolver nuestras dudas. La plataforma 100% online te permite aprender desde la comodidad de tu casa. Además, las clases quedan grabadas para que puedas verlas cuantas veces quieras. ¡Anímate y sé parte de Canaway Academy!